Ella espera sentada, pagaría por volverlo a ver Se siente mareada, no sabe que tiene que hacer Él se le ríe en la cara, y no es la primera vez Se acerca la noche y le empieza a perder No sufras por nada, que te tenga el segundo lugar No quedan palabras, que hieran todavía más Y él se le ríe en la cara, y no es la primera vez Se acerca la noche y te empieza a perder Llora si quieres, solo si quieres Pero cuando pares no olvides saber Que sabes que se te ríe en la cara Y no es la primera vez Que se acerca la noche y te empieza a perder Se acerca la noche y te empieza a perder Fuera de control Fuera de control Si se diera cuenta que la vida es corta Puede ser que dure menos que esta canción Y ver lo importante que son ciertas cosas Si no se preocupara por tener la razón Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como es, no vería como ve Qué contento viviría Si no se esforzara por hacerse normal Qué vida tendría Es mejor estar Fuera de control 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 tendría. Si total lo que el destino te dé, el destino te lo quita y es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Y es mejor estar. Fuera de control. 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 Fuera de Mirando sin querer, sin más culpa que estar Ellos cruzando la orilla, no llegaban los tres A veintiséis y en el bar, viendo a su país morir ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¡Basta! gritó el chacal, el oficial Y sin clemencia les disparó, uno por uno Y los arrastró a la calle de los pies ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano, el aire está quemando La noche muerde el cielo, casi sin querer Las nubes apretadas empujan la ventana Yo miro los incendios que muestra la TV Son evidentes, las marcas en mi frente El techo se desploma y ya no queda nada más Es una juteada, un fachón, un demente El ritmo de las balas sigue marcando el compás ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano, el aire está quemando La noche muerde el cielo, casi sin querer La noche muerde el cielo, casi sin querer Las nubes apretadas empujan la ventana ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Yo miro los incendios que muestra la TV Son evidentes, las marcas en mi frente El techo se desploma y ya no queda nada más Y una juteada, un fachón, un demente El ritmo de las balas sigue marcando el compás ¿Dónde vamos a parar? No puede ser Sigue marcando el compás ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Sigue marcando el compás No me siento mal, no tengo energía Como llegué hasta acá No presiento más, no tengo armonía No percibo si no estás No comprendo que me falta todavía No sé si pueda esperar Solo me queda una triste melodía Y no la quiero cantar No hay dolor que duela más Que el dolor del alma No se aleja sino más Cosas lo hacen aliviar Pero no lo calma ¿A quién querés engañar? No? ¡Suscríbete al canal! Y así son las cosas, así es esta vida No me quiero conformar Vos tendrás tu forma, yo tengo la mía Solo aprendo a lastimar Y así no es, así no es Así no es, así no es Y así no es, así no es Así no es, así no es No hay dolor que duela más, que el dolor del alma, no se aleja si no más Cosas lo hacen aliviar, pero no lo calman, ¿a quién querés engañar? No comprendo que me falta todavía, no sé si pueda esperar Solo me queda esta triste melodía, y no la puedo cantar Una y otra vez Te seduce el vicio, nadie espera Ya por tu cariño, y no lo ves Ya es un maleficio, y no lo ves ¿O es que toda tu vida te vas a sentir como ayer? El destino cruel, que todo te cobra Luego faltará, luego faltará, lo que ahora sobra Y no lo ves, como todo llega y no lo ves ¿O es que en toda tu vida no vas a aprender? Es que ya no sabes qué hacer, y no te puedo comprender Si no podés o no querés, si toda una vida Se cae a tus pies Se cae a tus pies Se cae a tus pies Y no lo ves Música 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 Había una vez en un pequeño país Donde alguna gente se sentía feliz Un alma chiquitita se quiso escapar Música Pero no le daba para cruzar el mar Y le dijeron vas mal, muy mal Eso no se hace, tenés que pensar y pensar Música Con hambre no se puede pensar Música No se puede Música Música Y esperó, y esperó Y el momento no llegó Con el correr del tiempo estaba cada vez peor Y se dio Música Tiraron de la cuerda y se dio Música Y ahora ya no hay vuelta atrás Música Todo vuelve a ir para atrás Ya no está consciente atrás Y ahora ya no hay vuelta atrás La realidad te miente Música Un alma chiquitita se quiso escapar Pero no le daba para cruzar el mar Y le dijeron vas mal, muy muy mal Eso no se hace, tenés que pensar y pensar Música Con hambre no se puede pensar Música No se puede pensar Música Con hambre no se puede pensar Música No se puede Música 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 Sol de abril, lluvia del lugar Que bañase así, tan sin preguntar Y sé que voy ya casi sin voz Hoy me duele a mí Falta un Dios que me explique a mí ¿Por qué sos así? Cubre el cielo siempre igual Sombras de cartón del día después Agua envasada en plástico Vas sin preguntar, no puede volar Esquimar, es un esquimar Esquimar, sos un esquimar Siempre así, siempre así nomás Tu risa de metal, como duele ir Siempre al pan, el futuro gris Tiende a gritar, duda es la verdad Todo es tan inflamable Esquimar, es un esquimar Esquimar, sos un esquimar Vivas, ciego de tu ser Tiempos, llaman, guardas, amor Guardas, ojos, congelados Sin dolor Vida, sueña, corra la luz Vida, sueña, corra la luz Esquimar, sos un esquimar 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 Es un esquimar 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 No te da miedo que ya no puedas dormir Con el diablo en el cuerpo Es tan confuso No se puede distinguir El cielo del infierno Todo se mueve Todo se vuelve canción Lo que se ve no es cierto Parece euforia Tan solo es un grito de dolor Solo te estás mintiendo Cuando ya estés cansado Y te quieras ir Y no quede más tiempo Resta vivir muriendo Ya no te importa Ya no te importa Que está bien o que está mal Vos no querías esto Era cerrar los ojos Y dejarte llevar Pero te fuiste yendo Pero te fuiste yendo Todo se mueve Todo se mueve Todo se mueve Todo se vuelve canción Todo se vuelve canción Lo que se ve no es cierto Parece euforia Y tan solo es un grito de dolor Solo te estás mintiendo Cuando ya estés cansado Y te quieras ir Y no quede más tiempo Resta vivir muriendo Cuando ya estés cansado Y te quieras ir Y no quede más tiempo Resta vivir muriendo Hoy es primavera Salgo y miro afuera Nada ha cambiado Nada ha cambiado Y no lo sé Camino apurado Me siento observado Todo es nuevo y viejo A la vez Soy nuevo en el barrio Soy nuevo en el barrio Y viejo en mi cuerpo Me siento cansado otra vez Creo que no voy a estar Creo que no voy a estar Como cuando vos no estás Y yo no soy Simplemente yo Simplemente yo Y voy con mi perro Él es grande Él es grande y negro Él es grande y negro Como mi amor y mi dolor Me cuesta salir Me cuesta salir Me cuesta salir Siempre fue así No es algo No es algo Que sea nuevo No es algo No es algo No es algo Es algo La culpa Es un invento Más Busco en los jardines Algo que ilumine Voy pasando Voy pasando Lento Sin mirar Creo que no voy a estar Como cuando vos no estás Como cuando vos no estás Y yo no soy Creo que no voy a estar Creo que no voy a estar Como cuando vos no estás Y yo no soy Simplemente yo Simplemente yo Simplemente yo Simplemente yo No pido perdón, no digo mi amor, no siento dolor, no tengo razón Lo único que hago es pensarte todo el día No quiero llorar, no puedo llorar No quiero llamar, no quiero pensar Y lo único que hago es pensarte todo el día Sigo durmiendo en diagonal Sigo viviendo en diagonal Me cuesta olvidar, me cuesta zafar Me cuesta soñar, me cuesta cantar Si lo único que hago es pensarte todo el día Las horas pasan y te vas La vida pasa y vos no estás Sigo durmiendo en diagonal Sigo muriendo No quiero llorar, no puedo llorar No quiero llamar, no quiero pensar Y lo único que hago es pensarte todo el día No quiero pensar y lo único que hago es pensarte todo el día Estás sola en una cama Con mucho en qué pensar Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar Decisión a tiempo Que cambia tu vida No estás dormida y es la salida que te cuesta más Y otros te culpan Creen saber si está bien o mal Salvo que lo sufran Entonces lo hacemos Pero es ilegal 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 No tienes nada, te morís y ya Son falsas mentiras, te juzgan, te miran Hipócritas al opinar Defienden su mundo que no es mi mundo Que no es real Y ellos te culpan Creen saber si está bien o mal Salvo que lo sufran Salvo que lo sufran Entonces lo hacemos Pero es ilegal 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 No tienes nada, te morís y ya 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 Todas tus ideas son de la gente Si supieras lo que generas Ay, si supieras cuántas vidas quemas Es que quiero creer que no sos consciente ¿Por qué nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente? ¿Qué se siente al no sentir dolor? Y pensar que sos mi salvador Es que quiero creer que no sos consciente Vos podrás dominar los bolsillos pero no las mentes De rodillas ante vos el mundo entero Entre lágrimas y sangre por el suelo Esperando que algo caiga desde el cielo Indefenso, sin salida y sin consuelo ¿Qué fácil es morir en una plaza? ¿Qué fácil es disparar desde tu casa? Tirano Tirano No hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos Tirano 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 Mil plegarias en vano De rodillas ante vos el mundo entero De rodillas ante vos el mundo entero Y entre lágrimas y sangre por el mundo entero Y entre lágrimas y sangre por el mundo entero Esperando que algo caiga desde el cielo Y entre lágrimas y entre las manos Tirano Tirano Y entre lágrimas y sangre por el suelo De rodillas ante vos el mundo entero De rodillas ante vos el mundo entero Entre lágrimas y sangre por el suelo Esperando que algo caiga desde el cielo Indefenso, sin salida y sin consuelo De rodillas ante vos el mundo entero No hace frío afuera Y me desespera no volver a florecer Está muy oscuro detrás de este muro No me ves, no me ves Ya no ciego el fuego Voy quedando ciego No lo sé No lo sé La verdad es estar Y a veces me cuesta comprender Que no la sé Voy viviendo muy de a poco Voy sintiendo gusto a poco Siento tantas voces Que no me conocen Que no ven Que no sé Si estoy acá dentro Porque no me encuentro Voy no me ves Vos no me ves Vos no me ves Voy viviendo muy de a poco, voy sintiendo gusto a poco Y ya no siento el fuego, y voy quedando ciego Y yo lo sé, yo no lo sé La verdad es esta y casi siempre a mí me cuesta comprender Que no la sé, que no la sé Y ya no siento el fuego, y ya no siento el fuego, y ya no siento el fuego De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor De nada sirve volver De nada sirve el adiós Seguro de nada sirve Yo me pregunté hasta cuándo Te querré como hasta hoy Vos me enseñaste llorando Que de nada sirve el adiós Seguro de nada sirve Mi amor Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos Me gusta lo que no tengo Y quiero lo que no doy No me comprendo No me comprendo a mí mismo No sé entregarte la vida Tampoco vivir sin vos Yo sé que de nada sirve Yo sé que de nada sirve Mi amor Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor Y todo lo que me queda Es cantarte con el alma si te regalé la voz Seguro de nada sirve Mi amor Mi amor Mi amor Seguro de nada sirve Amar sin nadie Vaya cosa triste Sin nada que abrazar Ni Eva que nos abrace Amar con alguien Vaya cosa buena Amar con alguien Amar con alguien Amar con alguien En la vida Amar con alguien Gracias.